No puedo comprender y me cuesta creer que tú mi amiga tú ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, que él era mi locura, que él era mío, 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 sólido mío Trampa, tú me hiciste trampa y yo creía que eras tú mi amiga de la herida Tengo mis manos por ti y ahora me toca sufrir, si no me cuentas ahí, eres tu bendita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, te sanaste y yo vio a la herida Silenciosa, calculadora, amiga traidora, no hace falta que tú ahora Pero te explica lo inédito, mi triste amor, te ha hecho el daño Amiga traidora No puedo comprender y me cuesta creer que tú mi amiga tú ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, que él era mi locura, que él era mío, 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 sólo mío Trampa, tú me hiciste trampa, que yo creía que eras tú mi amiga de la herida Tengo mis manos por ti, ahora me toca sufrir, si no me cuentas ahí, eres tu bendita trampa Amiga traidora Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, te sanaste y yo vio a la herida Silenciosa, calculadora, amiga traidora, no hace falta que tú ahora Si no te explico lo inédito, mi cable de este amor Ya está hecho el daño, amiga traidora 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 Amiga traidora